¡Hola amigos! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Vamos a ver un vídeo que no sé cómo se puede tornar. Sí, tal vez chistoso, curioso. Bueno, no sé qué va a suceder aquí, pero justamente esa es la idea por la cual ustedes y yo vamos a compartir este espacio. Y es acerca de una pareja que es retada por este creador de contenido Hot Hat Spanish. Así que, bueno, vamos a ver. El título es Millonario regala carros si dejas que Kareli Ruiz bese a tu no pío. Ya sabemos quién es Kareli Ruiz. ¿Quién no conoce a Kareli Ruiz? Por Dios. Esta mujer voluptuosa, llena de curvas, que crea contenido de todo tipo, especialmente el exclusivo que sé que les gusta mucho a ustedes los hombres. Bueno, y mujeres también. Depende. Ya incluso participó en como un reality show, en la televisión, algo así. Y bueno, finalmente hoy día es toda una figura pública. Así que ustedes, mujeres, hombres, cuéntenme, ¿son celosos? ¿Permitirían que su pareja pueda compartir, disfrutar con Kareli Ruiz por un minuto por un carro? Uy, yo la verdad sí, yo. Hágale, mijo. Eso no se preocupe, borró ni cuenta nueva, pero con carro. Y es que la verdad yo no soy muy celosa. O sea, honestamente como que esa parte de ser celosa no se desarrolló en mí. Yo no sé por qué. Pero bueno, hay personas que sí son celosas, hay personas que no son celosas, personas que son normal. Yo creo que yo estoy más como para el lado de lo relajada. No sé por qué. Pero bueno, hay hombres que dicen, ay, pero es que no me celas, o es que no te importo, o es que no. Yo creo que quien quiere estar con uno en una relación va a estar con uno ya. Como dicen por ahí, a la fuerza ni los zapatos entran. El que quiere estar con uno está y el que no, pues no ya. Imagínense, no hay persiguiendo a lo detrás de estar conmigo. Véameme, o sea, no. No se puede. Así que bueno, mijo, sin manos, fuimos a esta vida de reacción. Recuerden que me hiciste, me pueden apoyar y me quieren apoyar. Es muy fácil, solo tienen que darse like, suscríbanse al canal, active la campanita. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, sin más. Vean lo que te traje, chencha, como ustedes me enseñaron a lo que vinimos. Vamos, esto se va a poner bueno. Yo no sé qué esperar de esta muchachita. Ojalá no se vaya a poner bravo. Hagámosle mijos. Amiga, oye, ¿dejarías que tu novio se meta un minuto en el paraíso con Kareli Ruiz por la posibilidad de ganarte un minicúcar? Por la posibilidad. ¿Dice la gente o qué? Sí. A ver, ¿quieres verlo? ¿El carrito? A ver, vengan, vengan, vengan para acá. Sí, sí, sí. Mira, amiga, este es el carrito. El carrito sería tuyo, pero si te tuviera que meter un minuto en la van, y pues ese minuto se tiene que aprovechar. ¿Qué hizo la gente o qué? ¡Carro nuevo y novio nuevo! A ver, no sé, no sé qué. Esa estuvo buena. ¿Qué opides, amiga? El acto emocionado. ¿Qué van a hacer o qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ese minutito se tiene que aprovechar. Unos besitos, bien. Pues que fluya. ¿Tú qué dices, amigo? No, pues lo que ella diga. ¡Ah! 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 Ahí tengo los papeles, será todo tuyo. Pero si es real. ¡Ah! No, no, sí, sí, cien por ciento. Ok. ¡Sí! ¡Ah! ¿Listo? Sí. ¿Está bien? ¿Lista, amiga? Ok. Ahí, pero no hace nada. Ánimo, carnal. Super dramático, como si fuera el fin del mundo. Ok, acomódate en tu posición, carnal. Una vez cierre la puerta, comienza el minuto. ¿No, estamos separados? No, no, no. Mira, sin miedo, carnal, sin miedo. Acércate, ey. Que se aproveche ese minutito. A la cuenta de tres. Una vez cerrando, se machine. Una, dos, tres. No, pues muy bobo, si no aprovechas y se va para darle un abracito. Ya he ido. ¡Qué chido! ¿Qué sientes, amiga? Fuego. ¿Me acuerdas, Sire? Sí. Dice, ya le estoy... ¿Algún día pensaste que iba a pasar esto? No. ¡No! ¡Ay, no! Él está re feliz. Sí, sí, señor. Sí, con el abracito. No, me puedo. ¡No! Señor, no. Sí. Sí. ¿Qué está pasando? Ay, pon tu mano así. ¡Está temblando! ¡Ay, qué exagerada! ¡Ay! ¡Uy, no! Pero, ay, él está re feliz. ¿Cómo sube? ¿Usted va a dejar a su marido, señora? ¿Por un carrito? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Ah! ¿Qué está pasando por tu mente? Eso que el señor dice ahí es completamente cierto, o sea, si igual a veces les ponen los cachos y no hay carro, pues ya no estoy diciendo que esté bien que les pongan los cachos, pero es una realidad. No, no me quiero ni imaginar. ¡Mire! No, ese man está re emocionado. Ya, ya, ya. Oye, ¿y si le gusta el beso? Y... Pues ya veremos. ¡Ya veremos! ¡Pues ya veremos! No... No, pero... ¡Uy, no! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Qué carreteado! ¡Ánimo! ¡Ay, cuento! ¡Ah, mamá! A ver, vengan para acá. Tráetela, tráetela, tráetela. ¿Qué va a hacer la vieja? Yo quiero ver. Respira, amiga. Respira, respira. ¡Fue fácil, chicos! ¡Ah! Bueno, ya, ¿no? ¡Ya! A ver, hazte para acá, cara. Salto, pinto, reteado. ¿Qué pasó? ¿Sí aprovechó su minuto? Sí, no, no. ¿Sí aprovechó? Sí, no, no. Sí aprovechó, la verdad. Estoy muy feliz. ¿Qué tal? Por el coche, mi amor. Ya no ganamos. ¿Qué pasó? ¿Lo miras muy feliz o qué? Estás muy feliz, ¿no? Pues es que ya ganamos con coche, mi amor. Es por el coche. A ver, cara. ¿Estás feliz por lo que acabas de vivir o por el coche que se van a ganar? Las dos cosas. No, no, no. No, no, no. ¿Te la pensaste? ¿Te la pensaste? No. ¡Claro! ¡Mírame, García! ¡Mírame! Mira, ok. El carro ya es tuyo. ¡Re fácil! Pero ahí te va. Ok. El carro y los papeles ya están tuyos 100% asegurados. Pero te vamos a dar una opción, lo que tú gustes, amiga. ¿Quién? Tenemos la opción B, si te quieres llevar lo que hay dentro de la caja fuerte y misteriosa. ¿Qué dice la gente o qué? ¡El carro! A ver, graba la caja que dice el compa. ¿Qué dices tú, hermano? ¿Qué dices tú? No, yo digo que el carro. Ya, ya, ya. Ok. ¿Qué paga el dinero, más dinero? ¿Qué le aconsejas tú, la caja fuerte o el carro? Que la caja. ¿Tú dices que la caja? ¡Claro! Te debe dar dinero. ¡Oh, ya te la estás pensando! Claro. Ok, te voy a ser sincero. O puede ser mucho mejor, o puede ser mucho... No, que no te vaya a gustar. Pero es una, dos. ¿Qué dices? Difícil, eso sí me parece una... ¿El carro? Sí me parece difícil. Vale, vale. Bueno, pues el carro... Ahorita te paso los papeles. Vamos a ver qué es lo que se hubiera ganado, ¿no? ¡Ay! ¡Tenemos! Vale. ¡Marica, qué estrés! Dentro de la caja fuerte, habían dos premios. Uno, 60 mil pesos. ¿Está bien? Adorbi. Y la llave del carro. El otro... A ver, tenemos la caja fuerte. ¿Qué? Un cheque de un millón de pesos. ¡Oh! No, no sé cuánto es un millón de pesos, pero suena mucho. Vale. Te dije. Bueno, pero el carro está quedando. No pasa nada, pero... Pues, ¿quién te da un carro? Aquí tenemos las llaves. Aquí tenemos los papeles. Un millón de pesos, ¿cuánto es? Necesita pasar para acá para que ya estés en tu carro. Oye, pero tu relación no va a cambiar, ¿verdad? Después de esto. No. No. Todo bien. Ven. Lo hizo por fin. ¿Qué? Se suben al carro, ¿no? Sí. Vale. ¡Ven el estreno! A ver, ¡venso! 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 Un cierre este de plata. ¡Venso! 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 ¿Cuántas, compa? No me lo dejen atrás al compa, ¿eh? ¡Venso, madriano! ¡Venso, madriano! ¡Venso, madriano! ¡Venso, madriano! Ya no se quita, eso ya es de ellos. Aquí están todas las facturas. Ahí está endulzado ya las facturas también. Ya no ponen tu nombre, acá que vaya a ser el nombre. Bueno, aquí no acabas de patina. Que ya mi nombre y no me madre. Aquí tenemos la llave. ¿Saben manejar alguno de ustedes, no? ¿No saben? ¿Quieren subirte? ¡Súbete, mira, para que estrenes! ¿No más? Que ya no se ve feliz sancionista. ¡Venso! ¡Venso! ¡Amen! ¡A la madre! ¡Súbete, canal! ¡Súbete! Pues que tú vas a ser el pasajero. Si es que se mantiene la relación, carnal. A ver, apréndelo, apréndelo. ¡Pero no te vas a despedir! ¡Que se despida! ¡Que se despida! ¡Ya hay que ir, wey, madre! ¿No? ¿Me onda así? ¿Dónde estoy? ¡Beso! 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 ¡No! ¡El último nos damos! ¡Un piquito! ¡A ver! ¡Con amante! ¡Ahí les va! ¡Te lo puedo atropellar, carnal! ¡Ahí van, ahí van! ¡Ari, hijo carnal! ¡Se viva los novios! ¡Guau! ¿Cómo ves? ¡No, no, wey! ¡Fue súper fácil, ¿no? ¿Se aprovechó? ¡Se acendió! ¡Se cachó! ¡Bueno, un aplauso, por favor, a Karen! ¡Me prendió! ¡Ay, no! ¿Por qué no me pasan a mí ese tipo de cosas? Yo quiero que me pase a mí, por favor. ¿Uno ganarse un carrito así de fácil, mijos? No crean, o sea... Estaba yo... Bueno, no sé cuánto sea el valor de un carro como un Mini Cooper nuevo en el mercado. Debe ser bastante, debe ser bastante. Oye, dejarías que tu novio... Debe ser carito, o sea, comprar un carro así no es tan baratico como ustedes creen. Y lo que estaba viendo del valor que le dieron, o lo que le iban a dar en el cheque, eran un millón de pesos. Es que es muy chistoso porque en Colombia tenemos millones de pesos. Un millón de pesos en Colombia son, ¿qué? 300 dólares por ahí alrededor, o sea, nada. Pero millón de pesos mexicanos, acabo de hacer la conversión y da casi 56.000 dólares. ¿Ustedes saben cuánto le cuesta a uno ganarse 56.000 dólares en este país o en cualquier país? Depende de lo que haga, puede ser mucho tiempo. Mínimo, mínimo un año dándole duro al trabajo. Y que llegue a decirle el chance y la oportunidad de, ay, te doy un carro y ya. Bueno, yo pienso que yo, yo a nivel personal, pues o sea, un minuto comparado con lo que es un carro, un año de trabajo, pues no, o sea, pero yo creo que también es por lo que yo les digo, que yo soy muy relajada y soy muy tranquila en ese aspecto. Eso no quiere decir que a mi pareja le voy a dar el permiso, ay, sí, ve, consíguete la que quieras y vuelves ir relajada, no pasa nada, no. Pero es que en este tipo de cosas uno lo tiene que ver como un reto, un juego, ya, no pasa nada, no es trascendental, no es que de verdad estén siendo infiel, incluso tú estás viendo la situación y te estás dando cuenta de, ey, es un juego y por ganarse un carro, pues yo personalmente lo veo muy relajada. Al contrario, el muchacho la pasó, bueno, mijo, el muchacho está, ay, re, feliz, mírenlo, ay, es apenas re feliz. Y muy linda la muchacha también, muy tranquila también, ¿no? Uno no sabe cómo todo el mundo puede manejar sus emociones de frustración, de rabia, de impotencia y hasta dentro de eso se vio bastante relajada, pues un poco molesta, pero no se vio así loca, tóxica, terrible. Aparte muy linda ella, muy linda. Y se quedaron con su tremendo carrazo, mijo, y toda la gente ahí pendiente. Ay, muy chistoso, muy curioso. Ustedes dirían, oigan, yo por darle un besito a Careli Ruiz, así no me den el carro, mijo, o sea, así no me den el carro, pero tener el chancecito de tenerla cerquita. Muy bonita la muchacha, muy buenona la muchacha. Así que mis queridos, ahí tienen ustedes este video, seguiremos reaccionando a este creador de contenido, Hat Spanish, tan chévere uno poder crear contenido a ese nivel y darle regalos a la gente, me encantaría poderlo hacer. O esos videos que salen donde les dan ayudas a las personas así súper aleatoriamente en la calle, en los puestos de la calle, o las personas que tienen alguna necesidad de alguna enfermedad y que necesitan dinero, ay, qué chévere poder hacer ese tipo de contenido. Me gustaría mucho, de verdad que sí, vamos a ver dónde nos lleva la vida. Así que síganme apoyando, o síganme apoyando. Seguramente no creo que pueda llegar a ser una Hat Spanish, ni un Luisito Comunica, pero aquí estaremos y nada, uno nunca sabe dónde le pueda llevar la vida de los proyectos. Así que mis queridos, esto ha sido todo por ahora. Recuerden que si me quieren seguir en mis redes sociales, entonces estoy con Alexa López Col y también recuerden apoyarme. Ahora sí, mi hijo es mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.